Paloma 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 Como quisiera de nuevo Tenerte cerca de mi Y estrecharte entre mi pecho Besar de nuevo tu boca Probar la piel de tu aliento Tenerte toda una noche Como te tuve en mi pueblo Y recordar el camino Aquel camino por donde te vi corriendo Jugabas como una niña Mientras el aire acariciaba tu pelo Linda Paloma Alza tu vuelo Ven a mi llano que con ansiedad te espero No temas nada Yo soy tu dueño Ven Palomita que por ti padezco y muero El amor es algo bello Que nace siendo sincero Pero que al pasar el tiempo Poco a poco va muriendo Todos viven por amor Yo solo vivo sufriendo Por no encontrar la razón Para sentirme existiendo El amor es algo bello Que nace siendo sincero Pero que al pasar el tiempo Poco a poco va muriendo Todos viven por amor Yo solo vivo sufriendo Por no encontrar la razón Para sentirme existiendo El amor es algo bello Mira como son las cosas Te necesito como la garza al estero Perdurara mi tristeza Perdurara mi tristeza Si es que no viene Vivir sin ti ya no puedo Linda Paloma Alza tu vuelo Ven a mi llano que con ansiedad te espero No te vas nada Yo soy tu dueño Ven Palomita que por ti padezco y muero Linda Paloma Alza tu vuelo Ven a mi llano que con ansiedad te espero No te vas nada Yo soy tu dueño Ven Palomita que por ti padezco y muero Linda Paloma Alza tu vuelo Ven a mi llano que con ansiedad te espero No te vas nada Ya te vas nada Ya te vas Gracias.